¡Vamoooor! ¡Vamoooor! Atiende, Chori, que Joran se ha amazao a full en el gym y va a ir a saco a la disco a pillar con una pava, ¿me entiendes? ¿Pero qué dices, pavo? Que ahora no se pilla en la disco ahí face to face, que ahora se liga por el móvil. ¿Por el móvil? Atiende, baba. ¿Quieres que te enseñe...? ¡Mi móvil! ¡Mira lo grande que lo tengo! ¿Te mola, que no? Jonan, es que para ligar con el móvil hace falta una aplicación to guapa. Primero te la bajas al móvil y luego tienes que hacerte una foto de perfil. ¿Pero qué me ladras, Chori, pavo? ¿De perfil? Nada. El puto amo va siempre ahí, de frente, dando la cara como el bim diesel. ¡Que no me achanto! ¿Sabes lo que te digo? Atiende, Jonan, que ya tienes la cuenta. La foto está ahí, todo guapa, ¿que no? ¡Uf! Jonan, pavo, que te acaba de llegar un mensaje. ¿Estás todo ciclado ahí? ¿Esta noche en tu buga o en el mío? ¡Guachabal! Atiende, Chori, que el puto amo va a quedar con esta pava y se va a pasar ahí toda la noche, que pin, que pan, viendo la carrera del Fernando Alonso en Dubái. ¡Fuuu! Jonan, eres el puto amo. ¡Vamos! ¡Vamos!